Las palmeras no resisten una sola inundación más y ese es el temor de sus habitantes. Por eso, la demorada reconstrucción del puente sobre el canal Matute y la llegada de las lluvias es un dolor de cabeza para esta comunidad que está urgida de su pronta terminación. El alcalde de Umectrubay y el presidente de FINDETER, entidad contratante de la obra, fueron a destrabar este problemita. Ya le hemos puesto un plazo perentorio al contratista para que, escuchando a la comunidad, gobernando con el oído, entienda que la comunidad sabe el comportamiento de estas aguas. Este canal, el canal Matute, es quizás uno de los canales más antiguos de la ciudad, que la comunidad conoce el comportamiento. De acuerdo al contratista de la obra, los retrasos se han dado por la construcción de alcantarillados tipo Bosch Colbert y acusa algunos cambios en el proyecto por dificultades en el suelo y su sedimentación. Estaremos aquí, le hemos puesto unas tareas al contratista, vamos a hacerle seguimiento semanal, porque aquí lo importante es la gente más necesitada de Cartagena. Residentes de la zona quienes padecen estos retrasos en las obras del puente Matute dicen haber quedado más tranquilos por los compromisos de las autoridades y el contratista, entre otros, por la posibilidad de ampliar el canal. El señor contratista se ha comprometido que en el día de mañana darán paso al agua, nos abrirán el canal y de esa manera se solucionaría preventivamente la problemática que hoy nos aqueja en las palmeras. Pueda retomar la ruta hasta llegar a un feliz término de ese proyecto que tanto lo necesita, no solamente las palmeras, sino Villarrosita, Fredonia, Paraíso y todos estos barrios aguas abajo que son afectados en la ola invernal cada vez que ese arroyo Matute se desborda. La próxima semana los constructores deberán mostrar avances importantes de la obra, que según el contrato original debe ser entregada en su totalidad en agosto de este año, es decir, le quedarían menos de cuatro meses.